Howard Sidi. Yo diría un escalón o dos escalones arriba de sus compañeros y de sus rivales. Howard, qué buena la jugada espectacular. Y logra la faena. Qué buena la jugada espectacular. El rebote German Smith. Ataca el aro Simon Howard. Con 20 de ventaja para el equipo visitante. Ahí en la media distancia lo consigue. Buena. Dar el primer salto. La primera pelota que es ganada por el equipo americano. Número 3 empieza a mover la pelota. Empieza a darle rotación desde la línea de 3 puntos. El primer tiro que es bueno. Que empieza a darle la vuelta. Otra vez en el perímetro. Un tiro de larga distancia. Johnson buscando. Sí, va hacia afuera al perímetro. Mueve bien la pelota. Triple E. Adentro. Fuego. Sin embargo, recupera el rebote nuevamente OTP. Tres puntos adentro. 15 a 9. El equipo de OTP tratando ahí de hacerle despacio. De aislarlo para poder hacer un tiro de larga distancia. Que es bueno. Que la transición de la defensiva de Rutles es eficiente en ese momento. Aunque nuevamente le dan espacio al número 4. Lo que vino a ver la gente, Alfredo. Precisamente un duelo de movimiento en el marcador. Con un marcador. Tiene miedo y decide enfrentarse a la defensa. Lo hace bien. Triple y otra vez. Otra vez. Arrington. El ritmo del encuentro. Vemos que cuando OTP baja un poquito ahí. Es demasiado ya partido los equipos. Otra vez la va a tener. La va a tener y la va a mojar. Es pues espectacular. El triple ahí. Aquí está el gerente de ese equipo. Así que bueno. Bueno. Otra vez. Ahora queda un poco corto. El rebote ya lo gana el equipo de ATP. Y viene Simon Howard. El tiro que también se le niega ahí. Y en el... Este es Howard. Howard otra vez. Smith. Howard. En contra la tabla. Fue visto. Thank you. Thank you.